¿Qué tal amigas y amigos? Soy Pablo Octavio Rosel, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Arte Poética TV. Hoy vamos a hacer un breve análisis de una obra que ya es un clásico, que es la obra Corazón, del escritor Edmundo de Amichís. Para quienes les interese más este tema, les voy a dejar aquí en la descripción el enlace al audiolibro completo que está aquí dentro de este canal y además les voy a dejar la lista de reproducción donde hay más audiolibros que he ido grabando y subiendo aquí al canal. Vamos con el análisis. Corazón es un libro escrito por el autor italiano Edmundo de Amichís durante la última parte del siglo XIX. La estructura del libro consiste en una introducción del autor señalando que se trata de una obra no ficcional que rescata el diario de vida de un niño preadolescente y el desarrollo del curso completo de un año con el relato de las vivencias y experiencias de este niño llamado Enrique. Es por lo tanto una historia narrada en primera persona, pero que dentro de su estructura presenta algunas innovaciones como la inserción de historias dentro del relato a modo de cuentos entregados en el colegio para su lectura y análisis. Algunos de estos relatos han alcanzado una fama aparte de la que tiene la novela en que están inmersos como el cuento de los apeninos a los andes. La historia tiene un siglo bien definido que es un círculo que se inicia con el comienzo del año escolar y finaliza con el término del mismo. Si bien las historias que están insertadas dentro del relato de Enrique presentan otros personajes y argumentos, en ningún momento se apartan del lineamiento general de la obra. Asimismo, el autor introduce otros recursos, como las notas que dejan en el diario de Enrique algunos de sus familiares, como su madre, su padre o su hermana. Se trata, pues, de un libro de desarrollo lineal que se desvía por momentos hacia otros argumentos, aunque cada una de sus tramas o subtramas se resuelven por sí mismas. Es un libro de cierta extensión, pero que debido a la riqueza de personajes y tópicos tratados, se lee de forma extraordinariamente amena. Edmundo de Amichís no hace gala de un estilo florido, ni parece preocuparse de las figuras utilizadas. El lenguaje es sobrio, siempre en función del o de los argumentos, y debe tenerse presente que está ejecutando un ejercicio difícil e inherente a la literatura que sitúa al autor en la tesitura de pensar y sentir como un personaje que no es o que ha sido, es decir, hablar como un preadolescente de la época. El estilo es descriptivo solo en función de las caracterizaciones de los personajes, de los imperativos de la época, como veremos al hablar del contexto histórico, de modo que cosas como la descripción de paisajes y entornos es meramente circunstancial, sin ser superficial. También se constatará a lo largo del libro que este estilo está teñido de una fuerte intención del autor de provocar reacciones intensas en el lector, ante situaciones que ponen al límite la capacidad de resistencia emocional no solo de los personajes, sino de los seres humanos. Corazón fue publicado en 1886, un cuarto de siglo después de la unificación del reino de Italia, en 1861. Por lo tanto, está impregnado de una atmósfera de exaltación de ciertos aspectos esenciales para la época, como el amor a la patria, la capacidad de sacrificio por el ideal supremo que esta unificación implicó para los peninsulares de la época, y la atribución de simbolismos palpables de esta calidad real de idealismo en figuras, como la del rey, o de personajes, como Giuseppe Garibaldi. Por lo tanto, es una obra que pertenece a su época, que está inmersa en ella, sin pretender proyectarnos hacia otro tipo de realidades, ni futuras, ni pasadas, ni explicar otro tipo de fenómenos de la época, como el comienzo de las luchas sociales que llenan las páginas de los libros de historia del siglo XX. Corazón es la novela de la formación de una nueva nación, el reino de Italia. No es por azar que el autor haya escogido a niños en proceso de formación moral para expresar estas realidades. Por lo tanto, y como veremos más adelante, es de una ceguera bastante común en nuestros días de estudios contaminados por términos como deconstrucción y opiniones pseudoliterarias, emitir juicios sobre obras como esta a la luz del devenir posterior de la historia. Es en los personajes en donde reside la mayor riqueza, la superlativa riqueza de una obra como Corazón. Corazón tiene una extensa galería de estos, que parte con la hábil caracterización de la mayoría de los compañeros de clase de Enrique, a medida que el narrador nos va presentando las peripecias del año escolar. No se hace necesario enumerarlos acá a todos y cada uno de ellos, pero sí es necesario hacer destacar un aspecto sobresaliente de esta obra. Normalmente, se suele utilizar la clasificación de personajes principales, secundarios, circunstanciales, en mostrarnos una historia y su argumento desde la preponderancia del protagonista. En Corazón se da un fenómeno inusitado, y es que cada uno de los personajes, aparentemente secundarios o circunstanciales, se transforman en protagonistas y se adueñan de la historia cuando aparecen. Es como si en cada página asistiéramos al despliegue de cada vida descrita, como si fuera un nuevo universo de características únicas y de impensada fuerza, todo esto bajo la narración de Enrique, el que, a fuerza de describir, incluso puede llegar a desdibujarse como protagonista, a ceder el lugar de su propia historia ante la espléndida presencia de sus compañeros, dibujados con habilidad y pasión por el autor. Es, en este sentido, que es correcto señalar que los protagonistas de Corazón son todos y cada uno de los personajes de los que nos habla Enrique, desde el pequeño calabres al profesor jubilado que hizo clases a su propio padre, pasando por el padre de Coretti y los entrañables amigos como Garrone y Derossi, además de cada uno de los otros protagonistas, los de las historias en que nos sumerge la lectura de los cuentos mensuales asignados en la escuela, destacando, entre todos, tanto por su intensidad, persistencia, desgarro y fuerza de amor filial, el de Marco, en el cuento de los apeninos a los andes. Cuando asistimos a esta viveza de ademanes y diálogos, al desnudamiento de las características más profundas de los personajes de Corazón, nos damos cuenta de que estamos ante el logro persistente de una obra que no por azar sigue siendo hoy popular y leída. Los temas de la novela son extensos y variados y son tratados con mayor o menor intensidad, pero siempre con un efectismo de emocionalidad que es difícil de evaluar sin transitar los caminos de esta emoción. Pero intentémoslo. El sentido de la responsabilidad personal para aceptar así el nexo de una responsabilidad colectiva, la lealtad hacia un ideal compartido, la presencia de la honestidad en las relaciones y el compromiso en las relaciones interpersonales, el planteamiento del sentido final de lo que significa el amor a la patria. Estos son sólo cuatro de algunos de los temas planteados por la novela. Expliquemos brevemente cada uno de ellos. El sentido de la responsabilidad personal para aceptar así el nexo de una responsabilidad colectiva. La formación en proceso de un preadolescente como Enrique está explicitada en la novela no como una mera imposición de una tradición no cuestionada ni cuestionable, sino como el conocimiento de que debemos llegar a entender nuestra propia responsabilidad, es decir, la responsabilidad con nuestra misma persona y nuestro destino, para entender que sólo así podemos comprender qué es lo que nos liga y nos compromete ineludiblemente con los otros sin llegar a entregarnos a un ideal que nos subyugue o anule nuestra personalidad. La lealtad hacia un ideal compartido Así es como llegamos a adherir a un ideal con los otros, a un ideal compartido donde la solidaridad, el respeto y la compasión no son términos abstractos de un catecismo político o de cualquier clase, sino el compromiso consciente con un anhelo común en el que nos damos voluntariamente. La presencia de la honestidad en las relaciones y el compromiso en las relaciones interpersonales Esto se resume en una palabra, amistad. Corazón sigue siendo uno de los más profundos libros sobre la amistad y el compañerismo, con ese sabor que nos hace a todos y cada uno de los lectores recordar cómo éramos cuando niños y cómo comenzamos a comprender el sentido de esta palabra de manera consciente mucho después de haber conocido esa primera experiencia en el conocimiento de los otros. El planteamiento del sentido final de lo que significa el amor a la patria El sentido de la responsabilidad personal para aceptar así el nexo de una responsabilidad colectiva y la lealtad hacia un ideal compartido son el cimiento para llegar a este planteamiento al que el devenir de los personajes de las historias insertadas dentro de la obra nos lleva. En este sentido, uno de los mayores méritos de corazón es que nos lleve a este planteamiento de manera voluntaria, cuando hemos comprendido nuestro lugar tanto en la sociedad como en las relaciones interpersonales. Por supuesto, este es el punto que puede llegar a ser más polémico, discutible y que puede molestar a algunos o a muchos en nuestro tiempo, pero esto será confrontado cuando hablemos de la transducción o interpretación de un libro como corazón en nuestro tiempo. Como dato de interés, corazón tiene un nexo con la literatura chilena. En su libro Los 21, del primer Premio Nacional de Literatura de Chile, Augusto Dalmar, este autor enumera y describe su relación con los 21 escritores que contribuyeron de manera decisiva a su formación como artista e intelectual por medio precisamente de 21 pequeños ensayos, y uno de ellos está dedicado de manera exclusiva a Edmundo de Amiciz y corazón, ya que Dalmar conoció personalmente al escritor italiano. Pero más interesante aún es encontrar la influencia directa de De Amiciz en una de las más grandes novelas que se han escrito en Chile, La Sangre y la Esperanza, de Nicomedes Guzmán, donde el autor parte por nombrar a su propio narrador como Enrique y luego afirmar en alguna de sus páginas que corazón es una obra guía para el protagonista, además de que la novela La Sangre y la Esperanza está estructurada de manera semejante en el relato en primera persona del protagonista, un pre-adolescente. A la luz del tiempo y sus elecciones, es comprensible la crítica que se puede hacer a una novela como corazón por exaltar filiaciones como la de la adhesión apasionada a un concepto como el de patria, considerando cómo ha operado este término en los hechos históricos después de 150 años. Dos guerras mundiales mediante. Sin embargo, esta es una lectura superficial. Corazón no exalta el amor a la patria de manera que justifique las agresiones, la sumisión de las diferencias, la superposición de la propia patria sobre la de los otros, la vociferación del exterminio. En nuestro tiempo, esto se ha definido claramente por quien ha hecho la distinción entre patriotismo y nacionalismo. Corazón es un libro que exalta lo primero. El patriota es, entonces, quien reconoce el sacrificio y los logros de una tradición y la inserción dentro de esta tradición mediante un ejercicio de sinceridad intelectual, no mediante una imposición, sin despreciar a las otras patrias que puedan existir. Un patriota es, de acuerdo a esto, el que entiende que su destino y existencia no es una isla de aislamiento egoísta, sino la suma individual al compromiso con otros individuos en quienes se reconoce esa tradición. Un nacionalista, por el contrario, es el que ve de manera irracional e instintivamente agresiva en las otras naciones, idiomas, colores, razas, costumbres, una amenaza para su supervivencia. Exista esta o no, en el grado que sea. Para el nacionalista no hay términos de conciliación. Por eso es que Corazón es un libro patriota, pero jamás nacionalista. Por supuesto, este es solo uno de los temas, uno importante por cierto, pero solo uno más de los vastos temas ahondados en sus páginas. Inclusive, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que los temas esenciales de la obra son otros, los que tienen que ver con el sentido de responsabilidad, con el respeto al otro, con la persistencia y el sentido de justicia, con el descubrimiento de esa forma suprema del amor que es la amistad y el compañerismo. Es por eso que en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, en estos tiempos de tanto relativismo e incertidumbre, obras clásicas como Corazón nos muestran cómo vivieron, cómo sobrevivieron y cómo pervivieron gente, personas, humanos que ya no están. Y además tenemos que pensar que esta obra, Corazón, tal como su título lo indica, va al corazón y está en el corazón de aquellas cosas que realmente nos importan. Gracias por ver el video.